Buenas tardes esta mañana la comisión de transferencia liderada por la vicepresidenta de la república Dina Boluarte se reunió en el centro de convenciones de Lima para poner punto final de manera oficial a este proceso en el que se ha proporcionado toda la información necesaria al nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo. Pero sin duda lo más resaltante han sido las declaraciones de la también ministra de desarrollo e inclusión social Dina Boluarte acerca del voto de confianza que el gabinete de Guido Bellido tendrá que ir a solicitar al parlamento nacional este mes y ella ha señalado de que confía en que se dé este voto de confianza y pidió también a la ciudadanía que confíe en este gabinete ministerial liderado por Guido Bellido. También se refirió a las palabras del parlamentario oficialista Guillermo Bermejo quien ha señalado de que el congreso se cerrará si es que no se otorga la confianza a dos gabinetes ministeriales del gobierno de Pedro Castillo. Ella mencionó de que este momento es de unidad y de evitar confrontaciones. Escuchemos sus declaraciones en esta salida bastante accidentada en el centro de convenciones de Lima. Demos la confianza al país le pedimos primero que confíe en el gobierno del presidente Castillo y creo que el premier Bellido está dando pasos importantes para el país. Yo creo que ese ánimo no existe. Y las bancadas también están, creo que los congresistas tomando una actitud madura políticamente en favor del país. Creo que no estamos para confrontaciones ni cosas por el estilo. Lo que queremos es que trabajemos todos en unidad. Creo que tenemos que trabajar en unidad ya. Las confrontaciones lo único que hace es seguir postergando el trabajo por la gran mayoría del Perú. Bueno, esas fueron las palabras de Dina Boluarte, quien hay que señalar que también se refirió a su situación en el RENIEC. Recordemos que Dina Boluarte ha solicitado licencia por cinco años y que este pedido ha sido denegado por las autoridades de RENIEC. Y ella ha señalado que es un derecho que le asiste y que deberían darle esta licencia de cinco años. Sin embargo, esto hasta el momento ha sido denegado y ella ha anunciado que va a apelar. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde el Centro de Convenciones de Lima. Adelante contigo.